hoy día lo hice pedido dije no voy a cocinar a ver voy a hacer pedido para probar qué tal qué tal vamos a probar ya es de cebichería de mariscos a ver qué tal cuando haces pedido qué tal qué tal mira sí me entregan en Perú bueno en Perú veo que está creciendo me da gusto estar en Perú qué rica mire mire así nos entregan mire 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 la delicia que llega bueno las delicias a ver qué es esto a ver vamos a ver qué es esto a mí me gusta romper así nomás vamos a ver qué es esto de repente es limón más limón me han mandado vamos a probar vamos a sacar hoy día justo tomé hace tiempo ya no estoy comiendo pescado he decidido comprar y disfrutar con ustedes mire mire sí es de el líquido de pescadito de cebichito aquí está el ceviche ceviche me han traído pero delicadamente delicadamente voy a poner aquí bueno seguimos sacando están fresco pescadito fresquito acá están los chicharrones mire cómo nos entrega la delicia aquí está la sopa mire qué rica todo es en mire qué delicia aquí está arroz marisco mire qué rica todo este canchita canchicita cancha cancha mire 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 ajícito rocoto una atención perfecta mire ajís qué rico esta empresa sí está pero perfecta perfecta para atender como debe ser mire chicharrones este es arroz chaufa de marisco mire aquí tengo yuquita camotita ensaladita rocoto limoncito todo ya no hay más todo con pasaje adecuado pasaje también a cuatro solcitos nomás muchos te cobran no pasaje cuatrocientes ocho diez a veces son abusivos así de simple y gente que son bien abusivos no debería ser así porque somos todos somos seres humanos todos nos buscamos así van qué ricas todo este me ha salido a noventa y cinco soles no noventa y dos entre cuatro cinco seis noventa y cinco soles hoy día voy a disfrutar y vamos a ver qué tal entonces vamos a disfrutar las delicias ya como les dije a este acá está como lo llaman la entrada lo llaman ceviche después también lo llaman es es una sopa me olvidé su nombre acá tengo todo voy a probarlo quería probar a todas ok primero ceviche y después voy a probar a todas pero vamos a abrir uno por uno vamos a probar qué tal la ceviche cevichito cevichito a ver voy a oler mmm años dos años con este ya voy tres años terminando que voy a probar ceviche mmm mmm por eso se me han enviado este inglés bien señorita miren vamos a probar mmm ya no lo digo yo miren qué delicia pica pero está rico está rico está la delicia mmm voy a guardar para seguir disfrutando después a ver aquella quita mira el choclito mmm qué rica qué rica mmm este es vivir cuando se trata peruanidad eso me gusta Perú por eso se viene a vivir Perú mmm mmm qué rica mmm mmm su canchita mira su canchita también te dan como dijo alguien uno trabaja para disfrutar verdad uno bien para disfrutar verdad eso es lo que debemos aprender nosotros como ser humanos mmm pero sin afectar económicamente mmm 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 está rico mmm mmm muy delicioso mmm sabroso ese bicho vamos a probar otro porque vamos a probar todo ya mmm solo faltó tomar pero no hay un problema porque no pedí para esto acá hay rocotitos si quieren más mira a los que les gustan más acá está camonchito para agregar el ceviche acá está todo yuca más han enviado más rocoto si quieres más acá está el chicharrón chicharrones miren miren los chicharrones miren miren la rica la delicia vamos a probar este es muy rico algas marinas mmm mmm rico mmm mmm pescadito mira es rico mmm voy a dejar este ya para haricito eso es haricito y limón mira mmm que delicia miren miren que rico también trae yuca mira mmm me ha gustado porque tiene yuca fina yuca delicioso mmm sabroso sabroso y vamos a seguir probando aquí está marisco perros marisco mire mmm vamos a probar que tal que tal que tal que tal vamos a probar todo todo está fresco todo marcha muy bien está fresco mmm si está perfecto está rico mmm mmm que es esto mmm amiguitoso mmm tamarujito esto es vivir en perú esto es vivir en perú mmm mano para arriba bien delicia la empresa lo hace perfecto mmm que se vayan a disfrutar vamos a probar este chagua de marisco mire la delicia mire chagua de marisco vamos a probar qué tal chagua de marisco nunca he comido probar por hoy mmm 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 sabroso después que me he comido a esta hora a las doce estoy comiendo mire todo es un lío no lo hagan en dieta muchos dicen oh haciendo en dieta no no hasta se puede enfermar después no le puede quemar tienes que comer comida esas comidas no te afectan ya les dije que es lo que afecta y yo misma he comprobado gente que vive en el campo come como debe ser verduras viven sanos nunca vas a encontrar que viven de estrés que se preocupan mucho no hay eso bien felices mmm está pero delicioso wow muy rico muy rico recomiendo recomiendo a esta empresa que se vayan a verlo no me ha pagado pero les digo que delicia que está mire es ají cremas cremas que quieras excelente te da todo vamos a probar este muchos ya conocen más que todo los peruanos ya conocen este sopa de con productos todo bioagradable mire todo 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 vamos a abrirlo ya me olvidé el plato no sé cómo se llama, pero ya me olvidé tiene su nombre, es sopa sopita, sopita el que sabe, querido, que sopa es es sopa esta sopita es bien nutritiva bien rica es el mejor alimento que se puede comer miren, miren, miren mmm, que rico pero huele mmm, sabroso, sabroso miren miren la sopa miren, miren, acá hay huevo, miren enterito, parece fresquito esa es la esencia peruana la delicia a ver qué hay, a ver, vamos a ver qué hay miren, arrocito, frejol, zanahoria, choclo algo y yo veo pescadito, huevito, huevo entero miren cuando comes así, pescadito, por favor, siempre tengan mucho cuidado porque a veces, miren, hay huecitos que es pasable, ¿no? pero si tiene huecitos puede ser un mío que no le va a gustar vamos a probar, ¿ya? ¿qué tal? a ver, vamos me gusta siempre oler a ver mmm a ver, vamos a probarlo vamos a probarlo probarlo es lo que vamos a sacar parece que no se siente pero vamos a probarlo vamos a probar la sopa ¿qué tal? mmm perfecto muchas veces le colocan queso, ¿no? vamos a probar si tiene queso yo he visto que agregan queso también también lleva leche, queso, ¿verdad? porque yo comía así he preparado yo también pero yo preparo camarones, digamos mmm creo que el camarón es más rico, ¿no? eh no se siente tan agradable con este pescado este es de pescado, se nota pero si está rico si, se siente voy a sacarle al fondo, ya bien al fondo ¿qué tal? acá va acá hay choclo pescadito mmm coman mariscos, pescados, así ¿por qué yo estoy comiendo? porque necesito fósforo para la memoria para la concentración omega 3 por eso he decidido comprarme ahora comerme a disfrutar a veces cuando nuestro cuerpo desea, ¿no? o sea, a veces cuando hay que disfrutar está rico está sabroso sí sí está rico aprobado sí está sabroso visiten no me he pagado la empresa no me he pagado si me patrocina qué bacán sería, ¿verdad? y todos sus platos les recomendaría váyanse visiten la empresa la verdad está deliciosa yo sí me quedo por vida porque yo sí elijo las empresas porque nadie ni ellos me pueden elegir yo en las pollerías me quedo con una nomás más adelante les estaré mostrando cuál pollería para mí era mi apreciación de repente a otro le gustan esas, ¿no? pero a mí a mí me gustan comidas, platos pero que me lo hagan deliciosa y los restos una vez que he pedido no me gustó yo la verdad hasta ahí nomás pero yo sí me quedo con esta empresa con su cocinera por favor nunca lo cambie la cocinera está delicioso su plato me agrada me encanta me gusta ahí me voy algún día de aquí yo me voy a mi familia con toda mi familia así sucesivamente así se trata por eso hay que valorar usted que tiene negocio emprenda cuide su trabajador al cocinero más que todo así se va a fluir y van a salir juntos adelante usted pierde su cocinero ya perdió todo una vez que la persona probó su comida de ahí nunca más ya va a regresar pero si lo vio rica, deliciosa comentará más gente y así sucesivamente va a crecer por eso hay que cuidar limpieza higiene yo a donde me he ido al restaurante ya no me ha gustado yo prefiero pedir pero que sea la calidad la calidad que lo veo igual lo veo que la persona es cuando usted entra servicio como debe ser limpieza como debe ser todo crece y todo es perfecto hasta eso yo he analizado porque ya vale y me he ido a tiendas las comidas están mosqueando y así que será más allá por eso yo no me voy en un restaurante es que he aprendido ¿me ven? no se llama lujo se llama calidad puede ser restaurante tan chiquitita pero tiene que ver higiene, calidad y el preparativo forma de servir también ustedes se dan cuenta donde va el moliente donde venden te venden en la taza todas ya debería cambiar deberían tener así ya todo descartable ya personal por las tazas por tazas solamente pasa agua caliente o hay falta de respeto pues ahí es lo que contamina a las personas un enfermo vino ya pues contamina un gripado imagínate tiene que ser personal ¿se dan cuenta? ese llama crecer evolucionar empresarialmente y negocio y después cuando alguien crece no se quejen porque esa persona se dio cuenta ah no yo voy a trabajar así voy a sacar adelante así de simple bueno eso fue todo por favor esa es mi recomendación cuídense bye bye compartan sus libros gracias gracias